El mirarte es como un tiramisú, es agra y dulce y ligero Ambas cosas me encantan y puedo decir, las hadas bailan El amor es como un pie de limón, un poco dulce y agrio Cuando veo que otros ojos se posan en ti, parece que voy a estallar Quiero estar en tu corazón y sentir tu amor como un rico pastel Con un lindo adorno de fresas ¡Wow! Eres un ángel alegre y pacífico, y existe un mundo sencillo y mágico Soy pastelero de amor y te voy a encantar Pues estoy enamorado, con un conjuro tal vez se podrá lograr Que combinemos sabores y así brillar, espero no te moleste que quiera desear Hacer mis sueños realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!